De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hemos ido creciendo en este caminar hacia el otro En tantos pequeños detalles de que yo puedo hacer el bien De que yo puedo ayudar Que yo puedo dejar de pensar en mí para ir en el bien del otro Y después me siento, ah, ¿cómo nos sentimos? Yo creo que si empezamos a servir siempre con la alegría del Señor Vamos a irnos dando cuenta que sentimos más alegría Cuando nosotros ayudamos que cuando nos ayuda ¿Sí? Y esta es la palabra que me ha enseñado eso Esta es la palabra que me ha ido dejando de ser yo menos egoísta Para ser más servicial en el amor del Señor Y hoy día seguimos con Romanos Y seguimos con Romanos 15, 2, 3 Mira lo que el Espíritu Santo nos ilumina Y como subtítulo 15 dice Jesucristo como ejemplo Cuando uno ama a alguien quiere ser igual Quiere seguir su camino Bueno, tenemos que conocer a Jesús para ver qué piensa y qué dice Y aquí nos dice lo siguiente Que cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo Buscando su bien y su crecimiento en la fe Pues tampoco Cristo buscó complacerse a sí mismo Palabra de Dios Palabra de amor que me une, que me guía Que cada uno lo hemos visto durante este mes Y ojalá alguien me dijo Hermana, me alegro que se esté repitiendo tanto esto De que tenemos que ayudar, ayudar Porque nuestro egoísmo es muy grande Y el mundo acaba Tú me dices, piensa en ti No te preocupes, haz lo que quieras Ya Y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús Trate al prójimo buscando su bien Y su crecimiento en la fe No solo el bien que ahora no me ha dedicado Hoy necesita la ayuda social Perfecto Pero cómo estamos en la ayuda del crecimiento espiritual de mi hermano Lo vemos que a lo mejor tiene mucho dinero No necesita nuestra ayuda económica, social Pero sí lo vemos amargado, no lo vemos feliz Lo vemos con esa sonrisa fingida Porque el mundo me dice así Pero internamente no ¿Qué estás haciendo tú, hermano querido? ¿Qué estoy haciendo yo? Preguntémonos Cuando yo veo a alguien caído Cuando yo veo a alguien que está botado ¿Qué es lo que hago? ¿Le tiro un vaso de agua? ¿O no hace hoy yo tengo? ¿O lo acojo como el buen samaritano? ¿Lo tomo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Aquí yo estoy contigo Ya A lo mejor necesita nada más que eso Que lo mires con amor ¿Ya? Para el crecimiento en la fe Muy bien, hermano querido Hagámonos esa pregunta Hagámonos esa pregunta interior Démonos un tiempito Para ver ¿Qué estoy haciendo yo hoy? Para el crecimiento de la fe En el amor del Señor En mi hermano Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal de un salar Una gota de agua en el mar Necesito alabar Necesito alabar la grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy ante el poder de Dios? Como un río que corre Buscando el mar Como abeja en su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida al Señor Y al hermoso destino final Algún día veré La grandeza de Dios Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy ante el poder de Dios? Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador 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 Gracias por ver el video